El estar ahí adentro, su comunicación, con todas estas personas 24-7, se puede decir, sí fue un poquito fuerte. Aprendí a pelear las batallas que yo quería. Él lo que decía y iba directamente a la yugla era cierto y él preparaba sus cosas. No voy a caer en lo que ellos fueron, pero yo creo que es Emilio el que menos aportó ahí. Barbie Juárez, ¿cómo estás? Un placer conversar contigo. Gracias, muy bien, muy bien. Aquí contenta todavía que esté aterrizando en todo esto. Mira, pero quiero agradecerte, como lo he hecho también con muchos de los que han entrado a la Casa de los Famosos, por aceptar un reto como este, porque la verdad es que la Casa de los Famosos México no ha sido fácil. ¿Cómo describirías tu paso por la casa ahora que ya formas parte del mundo real? Creo que es una experiencia que todavía estoy comprendiendo muchas cosas que pasaron adentro, porque estando adentro lo vives completamente diferente de lo que ya estás viendo aquí afuera. El estar ahí adentro, su comunicación, con todas estas personas 24-7, se puede decir, sí fue un poquito fuerte. Era un campo de minas en el que tenía que ir con cuidado, caminando poco a poco, pero pues ahí creo que la libre. La verdad es que sí, la verdad es que sí, y quiero más o menos expresarte por qué yo estoy de acuerdo contigo. Porque obviamente cuando nos enteramos de que una boxeadora de tu calibre, una campeona, iba a entrar a la casa, yo honestamente dije, bueno, esto va a estar bueno, porque hay que ver quién se atreve a meterse con ella, la verdad. Pero descubrimos a una mujer sensible, a una mujer sencilla, a una mujer que no recurre a la violencia en su día a día para manejar el estrés o el conflicto, y creo que eso es sumamente bonito e importante, porque cualquiera diría que por ser tú una campeona, una boxeadora que sabe cómo pegar físicamente, podría haber reaccionado, no sé, uno puede tener cualquier tipo de prejuicios, pero muchas gracias por la lección que nos diste con tu paso dentro de la casa. ¿Cómo fue para ti controlarte? ¿Hubo algún momento en el que sí dijiste, es que a este sí le puedo dar un buen gancho? Créeme que sí, y así como lo hice dentro de la casa, lo he hecho aquí afuera muchas veces. El crecer en un mundo en el que el hombre está más presente que las mujeres realmente, aunque tenía muchas compañeras en el boxeador, eran más hombres con los que yo convivía, y aprendí a pelear las batallas que yo quería, y las que creía que valían la pena. Y pues al verlos, y sí los ven tan rudos, tan este, como queriendo marcar territorio ellos allá adentro, queriéndote, en cierta forma te querían hasta humillar prácticamente, pero los veía como unos lobos así, chimuelitos, queriendo como que lanzar este, las mordidas, pero realmente no saben ni lo que es realmente pelear contra unos que tienen esos colmillos bien afilados. Ellos, pues la verdad yo trataba de sobrellevar todo eso, sabían, y como ellos me lo hicieron al inicio, y lo entendí, es un juego. Ah, ok, es un juego. Entonces, ah, sí lo vi, se burlaron, sí de repente me hicieron así un poquito de estrés, y lo vieron ahí hasta en mi forma de quererles, en un gimnasio de boxeo te imaginarás como hablamos. Entonces, eso es lo que no quería que tampoco saliera. Pero eso habla mucho de tu nivel de autocontrol, y créeme que eso yo lo considero como algo digno de aplaudir, porque también hemos visto a muy pocas personas poder tener esa capacidad dentro de la casa. Ahora, Barbie, viéndolo visto, y después de todo lo que viviste allá adentro, ¿hay alguien o hay algunas personas que tú sí consideres que van a ser amigos de por vida para ti, o estas son personas con las cuales tú no quieres volver a tener nada que ver? Yo creo que sí, traté de, logré en esas últimas dos semanas, en una semana con Jorge y la última que estuve yo, sobrepasar un poquito de lo que era en esos lobos agresivos y todo eso, verlos del otro lado, lo espantados que estaban, el querer agradar a fuerzas, el que por vanidad quiere repetir. Esto es un, como nosotros no van a ver otros, y somos nosotros, y nosotros, y por nosotros. Pero tía, realmente no daban crédito también que si estaban llegando a hacer todo, eso era por el equipo que tenían enfrente. Que al final de cuentas, todo esto se creó, y creo que fue un conjunto bien padre, pero un poncho que a mí se me hace súper natural, y que de repente se ponía a alguien, y que cuando sentía que había hecho algo como malo, de repente te agarraba así un poquito después de las cosas que había pasado, y te decía, pero contigo bien, ¿verdad? Pero no hice nada malo, todo bien, yo tranquilo, sabía que él sí lo hacía como parte del, a alguien que sí lo vi, que él lo que decía iba directamente a la yugla, era cierto, y él preparaba sus cosas. Él no era que le decía, ay, se me fue, no. Ok, entiendo, entiendo perfecto lo que estás diciendo, porque también creo que esa es la opinión que hay de la gente fuera de la casa. Bueno, cayó como balde de agua fría para ellos enterarse que este viernes sale uno. Pensaban que iban a llegar los cinco a la final del domingo. ¿Tú quién crees que se va el viernes, Balde? Pues yo creo que de los que se va, analizándolos a todos, yo creo que el que, no voy a caer en lo que ellos fueron, pero yo creo que es Emilio, el que menos aportó ahí en ese, digo, sí aportó en hacer sus cosas, pero el que menos contenido generó, como él decía, yo creo que ahí, pues Sergio fue el villano. Claro. El villano, pero como que medio así, entonces como que era agradable, ¿no? Eso que hacía Poncho adentro, la verdad. Y Wendy y Nicola, ellos crearon, el hacernos reír a nosotros cuando andábamos como medio todos así, eran con los que nos desahogábamos, los que nos hacían pasar, la verdad que eran un contenido padrísimo, fueron una dupla excepcional. Que ni ellos se han dado cuenta de eso, te fijas, ellos ni saben. No, porque exactamente, o sea, llegamos a un último, a las últimas estancas que yo ya estuve adentro, y creo que fue la semana que estuve, es la que pasaron en el cine, y que fue un cine que, fueron muchas cosas en las que salió Nicola y Wendy, y salieron los tres, salió Poncho, Sergio y Emilio, y yo me di una risa y corría a mi cuarto, a hablarles a las cámaras, y dije, apenas se dieron cuenta de quiénes son los que están haciendo esto. Porque ellos nos decían a nosotros que fuimos, perdón por la palabra, pero decían que éramos muy p***, que nos enfocamos en Sergio, y en quererlo sacar, y todo eso. Y a ellos se enfocaron en querer ser los rudos, los malos, y les comieron el mal dado del otro lado. Mira, tienes toda la razón, porque además, creo que muchos coinciden en que el primer y el segundo lugar, debería y probablemente estará entre Wendy y Nicola. Barbie, antes de terminar esta entrevista, porque yo sé que tienes mucha gente más con quien conversar, yo quiero hacerte una pregunta con todo el respeto del mundo, porque dentro de la casa se dijeron muchas cosas, de repente te criticaron, e incluso llegaron a especular con que la producción quería favorecerte. Tanto te favoreció la producción, que ahorita estás fuera de la casa. Pero, o sea, para dar contexto a esto, ¿qué dices tú a todas estas personas que de repente quieren encontrar problemas o villanos donde tal vez no lo hay y todo es un juego? Claro, yo se los dije a ellos allá adentro, y esa última semana cuando ganó Nicola el pase, y me, y dicen, es que ¿cómo sabían que era el número uno? A ver, o sea, estuvimos haciendo muchos juegos, nos dábamos cuenta de las cosas, éramos seis personas, todas las cajas ya habían salido en números, estábamos viendo cuáles faltaban y cuáles podían ser claves, ¿no? Entonces, cuando quedaron cinco cajas en las bandas, éramos seis participantes, yo las dije, putz, somos seis, van a echar ya la que es, porque ya era la última, y yo buscaba el número uno y no había salido, pero yo estaba haciendo de mi lado mis cosas, y ellos de su lado también las estaban haciendo. Claro. Tan así fueron que ellos teniendo más oportunidad porque eran más personas ahí, del team de infierno, que yo dije, bueno, voy a salir, voy a dar la vuelta, pensé que iba a salir de la caja del lado de ellos por arriba y iban, no sé, si la agarran arriba o la dejaban correr, la agarraba yo. Cuando nos damos la vuelta y voy, voy viendo que va a salir una caja de mi lado y apenas voy a entrar y Nicolás se me mete. Y dije, nos dijo la jefa, no nos podíamos meter al lugar del, o aventar o ganarles, que teníamos que ir, o sea, si veíamos una cara, con tranquilidad eso. No dije nada, dije que la agarrara, pero sabía que era el número uno, era la que faltaba. Las otras cinco cajas estaban ahí, entonces no entiendo por qué. Ah, es que sabían, es que le dijeron, o sea, también Poncho y Nicolás lo vieron antes. Claro. Es que todo depende de la perspectiva, de dónde se vean las cosas. Claro, de dónde se vea. Y ahora, cuando fueron las nominaciones, me encantó que fueran ruleta, porque dije, aquí que sea lo que Dios quiera, si quiere que continúe, voy a continuar, y si no, ya me voy. Y así fue, o sea, si no hubiera sido así, hubieran dicho que también, que manipulo. Entonces, otra cosa a las que no entendían, es, las primeras personas, yo lo pude haber dicho, y ni siquiera lo vi así, hasta el último cuando dije, a ver, se ponen a buscar, este, cosas donde no las hay, eh, que favoreciendo, la que produciendo. Entonces, cuando, estuvieron metiendo gente, a la casa, primero le llevaron a, a Poncho, a su hijo, que yo, después de su cumpleaños, dije, qué padre, después a Sergio, a su nieta, después a Wendy, a Marlon, después a Nicola, a su mamá, a ver, a quién estaba favoreciendo la producción, entonces, era un puro team infierno, y todavía estábamos Jorge, todavía estaba Bárbara, que se estaba volviendo loca, este, y a ninguno de nosotros, nos llevaron a alguien, entonces, es exactamente, como lo quieras ver, y como, ay, a quiénes están favoreciendo, las cámaras adentro, de repente les hablábamos, y no me volteaban a ver, nada más volteaban a ver a Wendy, o a Sergio, cuando les hablaba, entonces, a quiénes estaban favoreciendo, yo creo que, simplemente, cada quien creaba su contenido, y a la cámara, se le decía interesante, porque, porque tú lo viviste, y yo también lo vi, así como otros lo hemos visto, pero como bien dices, de repente, todo depende de dónde te pares, para interpretar, lo que consideres la realidad, o la verdad, de nuevo, yo te agradezco, porque sé que ya no tenemos más tiempo, te agradezco muchísimo, esta conversación, te agradezco muchísimo, que hayas respondido todas mis preguntas, pero créeme, que lo que más te agradezco Barbie, es, que siendo tú quien eres, teniendo la profesión que tienes, siendo una campeona, que sabe golpear, físicamente, siempre te hayas mantenido fuerte, imbatible, y nunca hayas recurrido a la violencia, porque a veces, las personas que saben ejercer la violencia, por deporte, porque es un deporte, hay personas que de repente, no se controlan, y tú no demostraste, que eso es solamente una profesión, es algo como lo que tú, de lo que tú vives, es tu deporte, donde tú eres campeona, pero no es la forma, en la que riges tu vida, tu vida, y eso, de verdad, de verdad, te lo digo, que te lo agradezco, porque lo he dicho en otras ocasiones, el mundo está muy convulsionado, de violencia afuera, y dentro de la casa, también lo vimos de alguna manera, así que yo te agradezco muchísimo, muchísimo, tu participación en esta reality, de verdad que sí. Muchas gracias, nos volvamos a encontrar, ojalá próximamente.